Dicen que en la vida, todos tenemos un secreto inconfesable Un arrepentimiento irreversible Un sueño inalcanzable Y un amor inolvidable Para mi tu eres vital como el agua potable Te amo baby, lo siento mucho Te pegué pila de cuerno, desde hoy no podemos vernos Tenía tantas mujeres que no cabían en un cuaderno Todos los días fumaba, bebida no me faltaba Y lo que tu sentías por mi, ya no lo valorabas Esperando por ti, llegaba de madrugada Y en esta lo hice peor, ni siquiera llegaba Bebiendo en color rula y lo cual tu agataba Y nunca estaba pa' ti, si me necesitaba Las fechas importantes siempre se me olvidaban El día de tu cumpleaños, yo era el que te lo amargaba Ya tú no me importabas, sabía que tú lo notabas Te maltratabas y tú te quedabas porque me amabas Ya no era detallista, fallé, soy realista Eras tú contra todas las que habían en la lista Y obviamente había otro que en mi lugar lo ocupaba Porque con él te reían mientras conmigo lloraba Es que yo estoy sin ti Y tú estás sin mí Dime quién puede Dime quién puede ser feliz Sin ti no puedo vivir Me voy a morir Y tú me puedes revivir Sin nada nos salva de la muerte Me voy a morir Al menos que el amor nos salve la vida Y tú me puedes revivir Me voy a morir Pero sin ti Dime quién puede ser feliz Te prometo el universo Mejor dicho el multiverso Los poemas más bonitos del poeta Lo haré en verso La novena sinfonía Le daré sola a tus días Borraré las nubes Dibujaré tu nombre Haré que sonrías Llenaré cada rincón de ti Para que no estés vacía Y enseñaré a los pajaritos Te amo melodía Estoy muy arrepentido Toda la culpa es mía Tu novio como un babón Y diré que tú eres mía No se habla francés Pero por ti voy a hablar Voulez-vous-couché A ver moi Se suave Te amo Voy a aparecerme en tus sueños Pondré el planeta Tierra de diamantes En anillos pequeños De todo lo que puedan tocar tus ojos Seré el dueño Y soy maestro De todo lo que quieras Aprenderte enseño Mami no te hagas Que tú sabes lo que dices No te acuerdas Del tatuaje oculto Que contigo me hice Es que yo estoy sin ti Y tú estás sin mí Dime quién puede ser feliz Sin ti no puedo vivir Me voy a morir Y tú me puedes revivir Me siento muy arrepentido No puedo vivir sin ti Me voy a morir Cuando no te encuentro Es mi mente que te busca Y tú me puedes revivir Y sonrío cuando te veo en ella Me hace feliz Me voy a morir Pero sin ti Dime quién puede ser feliz Te amo mi amor Gracias por perdonarme Una y otra vez Te prometo que voy a cambiar De verdad El poeta, callejero Milón Peñaló Guadalupe Tiene una canción de corazón Lo siento de verdad De verdad me arrepentí Te amo mi amor Te amo mi amor Poe Te amo mi amor 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 Gracias por ver el video